Así es, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Es un placer llegar hasta la intimidad de sus hogares a través de este canal de televisión. Mi nombre es Omar Lainez, presidente de LC Solutions. Queremos hablarles de cosas interesantes y queremos de antemano agradecerle a usted por su sintonía, especialmente a usted si es dueño de casa, porque queremos conversar con usted, queremos traerle información que le va a beneficiar en muchos aspectos. ¿Quiere usted ahorrar dinero? ¿Quiere usted colaborar con el medio ambiente? Bueno, este es el momento ideal. ¿Quién no quiere ahorrar dinero en estos tiempos? La verdad, la situación es muy difícil y es el momento de que dejemos de tirar nuestro dinero a la basura. Pero para ello, bueno, quiero presentar a la vicepresidenta de LC Solutions, mi compañera de todos los días, Celia Lainez. Celia, bienvenida. Gracias, Omar. Y sí, ¿verdad? Compañeros de toda la vida, ¿verdad? Las 24 horas del día. Gracias, Omar. Estamos aquí para llevarle a usted la información que usted necesita en cómo, como dijiste tú, Omar, cómo ahorrar en su bill de la luz. Entonces, le pedimos a usted que usted se quede ahí donde usted está, que no deje de mirar este programa, porque le vamos a llevar a usted la información que usted necesita en cómo usted va a obtener sus paneles solares sin costo alguno. Así que lo invitamos a que se quede y que busque un papel, un lápiz, Omar, para que usted pueda anotar el número de teléfono que nos pueda llamar, donde le vamos a dar a usted toda la información que usted necesita en cómo puede obtener sus paneles solares. Más que nada, hoy, Omar, que están los billes altísimos, ¿verdad? Altísimos. Es un miedo grande que le tenemos de prender los aires acondicionados, los aparatos eléctricos, porque tiene miedo usted de que el bill de la luz a usted le va a llegar muy alto. Así que le invitamos a que se quede a escuchar hasta el final del programa toda la información interesante que tenemos para usted en cómo puede ahorrar usted en su bill de la luz. Efectivamente. Bueno, estamos hoy, los tiempos, Celia, están cambiando. La tecnología está cambiando. Muchas. Las compañías productoras de energía eléctrica han cambiado. Este es un grito al cielo que se está pegando para hacer conciencia a nuestra comunidad. Usted ha escuchado hablar del cambio climatológico. Bueno, uno de los factores importantes que está afectando esto es la producción de energía eléctrica a través de carbón, a través de combustible. Usted ha escuchado hablar de que el sur de California o todo el estado de California está sufriendo una sequía extrema. Bueno, esto también viene a relacionarse con la producción de luz, porque hay plantas eléctricas que ya no tienen la suficiente capacidad de agua, Celia, para poder producir tanta energía. ¿Te imaginas tú tantos hogares solamente en California? ¿Cuánto se necesita para producir esto con lo que vivimos? Un producto con el cual ya no podemos dejar de vivir, que es la luz eléctrica. Entonces, lo ideal es que las personas tomen conciencia, porque tenemos muchos programas y diferentes compañías con las cuales, Celia, estamos trabajando. Muchas veces, Omar, la gente muchas veces piensa, dice ellos, no califico o tengo viles bajos. Y usted tiene viles bajos, estoy segura, porque usted se abstiene de ese aire acondicionado. Yo siempre les digo, Omar, que más cuando los muchachos están de vacaciones, que les tenemos miedo cuando ellos están en casa, porque usan mucho las televisiones, los aires acondicionados. Entonces, siempre andamos atrás de ellos diciéndole, apaguen este foco, apaguen esta luz. ¿Por qué? Porque tenemos el miedo, el temor de que ese bill de la luz nos va a llegar altísimo. Entonces, usted ahorita está a tiempo de que usted pueda ahorrar en su bill de la luz. Así que le invitamos a que usted, en la pantalla va a ver el número de teléfono de nosotros, donde usted puede obtener toda la información que usted necesita en cómo obtener sus paneles solares. Hay muchos programas, Omar. A veces la gente nos dice, no, Celia, me van a checar mi crédito. Bueno, no estoy trabajando, yo no califico. Pero para eso me gustaría mucho, Omar, que tú les puedas explicar cuáles son los requisitos que necesitan nuestros televidentes para poder obtener sus paneles. Muy buena observación. Mira, definitivamente los requisitos son prácticamente nada. El principal es de que sea el dueño de la casa. Aquí no tiene nada que ver su crédito, no tiene nada que ver si usted está trabajando o no está trabajando, porque legalmente la luz siempre se tiene que pagar. Y alguien del hogar, Omar, ¿verdad?, tiene que pagar ese bill de la luz. Exactamente, algún miembro del hogar tiene que pagar la luz. Entonces es por eso de que los requisitos prácticamente son nulos, son muchas cosas que prácticamente usted no necesita preocuparse, como le digo. Lo único que necesitamos es de que sea el dueño de la casa, que su casa no la esté perdiendo, Celia, que los pagos estén bien, que no tenga otros factores como bancarrota, ¿verdad? Es algo facilito, ¿verdad? El foreclosure, que no tenga una demanda de la corte, detallitos así. Queremos asegurarnos a quiénes le vamos a poner los paneles. Así es, y lo mejor de todo, que usted va a aprovechar este programa donde usted no va a pagar ni un centavo. Muchas veces la gente nos dice, Omar, Celia, esto se oye muy bonito, ¿cómo no voy a pagar nada? Hay veces clientes que nos dicen a nosotros, ¿cuánto yo tengo que pagar para que me instalen mis paneles solares? Yo les digo, nada, señor. Usted va a pagar su bill de la luz hasta dentro de un año, dependiendo del programa que usted lo podamos acomodar, pero usted no va a pagar instalación, usted no va a pagar permisos de la ciudad, usted no va a pagar absolutamente nada, porque todo eso nos encargamos nosotros. Es un equipo grande, Omar, que está trabajando detrás de nosotros para que usted pueda obtener los paneles solares, para que usted pueda ahorrar en su bill de la luz, y así que usted llame, levante ese teléfono, mire, anote ese número de teléfono que está apareciendo en pantalla, anótelo, guárdelo por ahí, y así en cuanto nosotros termine el programa o durante el programa, nos pueda llamar y le podamos llevar la información que usted necesita para cómo ahorrar en su bill de la luz. Exactamente. Hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas, hay mucha mala información en el aire, digo yo a veces, porque a veces le preguntamos al vecino, le preguntamos a otra persona, le preguntamos al amigo o así. Mejor infórmese con los expertos que somos nosotros, personas que tenemos conocimientos a diario, certificados, le podemos dar información de nuestras compañías en el momento de hacer la cita de ir con usted. ¿Cómo trabajamos todo esto? Es muy sencillo, Celia. La persona que está en este momento, usted que nos está escuchando, que posiblemente no tenga el tiempo de llamar en este momento, el teléfono que aparece en pantalla es el 1-844-445-1311. 1-844-445-1311. Anótelo, grábeselo. 1-844-445-1311. Para usted que nos viene sintonizando, mi nombre es Omar, conversando con Celia Lainez en relación a El C-Solution, hablándole acerca del sistema de paneles solares, un beneficio que le viene a traer muchas cosas negativas a su hogar. Los incentivos son buenísimos, Celia. Cada año durante, o depende, como dijiste tú, depende del programa donde lo podamos calificar, esta persona va a tener un incentivo cada año del bill que está pagando de electricidad. Así es. Imagínate, mucho que mejor todavía en estos programas que ahorita nosotros podemos obtener para usted. Mire, usted se ha de preguntar, ¿qué necesito yo para iniciar mi proceso de los paneles solares? ¿Cómo obtenerlo? Lo primero, usted levante ese teléfono, que usted nos llame. Nosotros vamos a contestar todas las preguntas. Lo principal es, necesitamos un bill de la luz de usted. Necesitamos llenarle una pequeña aplicación. Muchas veces, Omar, tocamos muchas veces este punto, que decimos el punto rojo, ¿verdad? De una que tenga comunicación usted con su pareja, con su esposo, con su esposa, que se pongan de acuerdo. La segunda, Omar, es llenar una pequeña aplicación. Nosotros vamos a evaluar su bill de la luz, por eso le pedimos a usted un bill de la luz, porque queremos evaluar cuánto usted ha gastado los últimos 12 meses. Basado en los últimos 12 meses, nosotros sabemos con cuántos paneles solares usted en este momento está viviendo y cuántos paneles usted necesita para protegerse los próximos, ¿qué será, Omar, 40 años? Posiblemente, depende de la aplicación, depende del método o de la manera como la persona escogió, porque tenemos programas de 5, 10, 15, 20, 25 y hasta 30 años. De por sí, los paneles, como tú dijiste, puede ser que tengan vida para 40 años. Si usted tiene un programa para 25 años, cuando ya pase ese acuerdo de los 25 años, el resto del tiempo, los paneles solares, obviamente usted ya no pagaría energía eléctrica. Dado caso, hay muchas personas que deciden tomarlo a 5 años para salir más rápido, otros a 10 años y así sucesivamente, pero esa es una decisión ya suya muy personal. Lo que sí le garantizamos, Celia, es algo, es honestidad, es un trabajo eficaz y garantizado 100%, con muchos beneficios, con muchos incentivos que le pueden traer muchas cosas positivas a su familia y a su hogar. Así que vaya marcando el número que aparece en pantalla, que es el 1-844-445-1311. 1-844-445-1311, es un número que si usted nos llama en este momento, le damos la información, tenemos personal en español, es muy importante nuestro lenguaje, Celia, que haya comunicación y muchas personas que no saben inglés quieren la información toda en español. Nosotros con mucho gusto tenemos representantes en español. De hecho, nosotros mismos, Celia, como presidente y vicepresidente de Alcea Solution, vamos a veces directamente a tratar con usted para que usted se sienta con mucha más confianza. Usted ahora mismo puede obtener su sistema de paneles solares garantizado 100%, que usted no va a pagar ni un centavo. No quiero decir, Celia, que esto es gratis porque existe una confusión. Muchas compañías dicen, paneles solares gratis. Esto no es cierto. Sin costo alguno, que es muy diferente, ¿no? Así es, Omar. Y aprovecha ahorita, mire, estos programas que nosotros le estamos trayendo a su hogar, que es sin costo alguno. ¿Por qué? Porque cuando nos quiten estos programas, Omar, la gente va a decir, ¿por qué no aproveché el programa que es sin costo alguno? Porque en un futuro, cuando nos quiten estos programas, créamelo que en ese entonces a usted le van a pedir down payment. A usted, dependiendo su crédito, dependiendo sus ingresos, van a ser el sistema de paneles solares que usted va a necesitar, que le van a poner a usted, perdón. Entonces, ahorita usted tiene la oportunidad de que aquí no va a pagar absolutamente nada, sin costo alguno, todo. Le invitamos, de verdad le motivamos a usted que levante el teléfono, de que nos llame a LC Solution al 844-445-1311, que tome la decisión en ahorrar en su bill de la luz, de que no se abstenga usted de los aires acondicionados, de los aparatos eléctricos, de que no esté usted con el temor de que le va a subir su bill de la luz. Mire, usted desde ahorita, Omar, yo le digo a gente, desde ahorita usted puede congelar su pago, porque ya su pago va a quedar congelado, no le va a subir más, no va a estar con el temor de que a los hijos corretearlos, porque anda uno tras de los muchachos que apaguen aquí, como te dije hace ratito, apaguen ese aire, apaguen esa televisión, porque va a subir el bill de la luz. Y usted, ya con este programa que le estamos llevando a su casa, usted no va a estar con ese temor, de que le va a llegar a subir alto. Exactamente, así de que vamos dejando esos temores a un lado, vamos a disfrutar estos beneficios que nos da la vida, poder disfrutar de todos nuestros aparatos eléctricos, con un sistema de paneles solares que quede bien ubicado en su casa. Es muy importante de que tome conciencia de que los tiempos están cambiando, la tecnología ha cambiado, ya están los carros híbridos, los carros solares, de hecho hasta ese poco estaban practicando con un avión solar, los teléfonos solares vienen en camino, muchas cosas, de hecho te acuerdas las calculadoras que compramos en la 99, desde hace mucho tiempo, son solares, o sea la luz solar siempre ha existido y se ha utilizado de algunas formas. Muchas familias, nos ha tocado ver, Celia, que entramos al hogar y tienen plantas naturales que necesitan del sol, pero no podemos estarlas sacando constantemente, y esas plantas ya las venden con sus panelitos solares, las cositas interesantes y detallitos que a veces uno dice, ups, cómo está cambiando la vida, ¿no? Y sí, la verdad, yo sí me sorprendí de verdad ese día que llegamos a la casa de una clienta y tenía su planta y su panelito solar ahí, que por qué no la sacaba ella afuera del sol. Entonces, como hemos comentado muchas veces, Omar, también, mire, nosotros hemos hablado, Omar y yo, de cómo nosotros ponemos de ejemplo los paneles solares ahorita, cómo la tecnología, como dices tú, va avanzando. Bueno, sacamos nosotros a veces de ejemplo las aseguranzas médicas, ¿verdad? Hemos tocado el tema de que ahora que salió la ley de las aseguranzas médicas que a nadie nos pidieron permiso para sacar las aseguranzas médicas, llegaron los taxis, Omar, y cada quien, mira, le dieron su multa, su ticket, como sea, por no haber obtenido la aseguranza médica. Esto en un futuro viene igual, que todo dueño de casa va a tener que tener los paneles solares. Entonces, si usted se espera de dar el tiempo de no instalar sus paneles solares, ahorita que tiene la oportunidad, que sin costo alguno, en un futuro, créame, que va a tener que tener los dos paneles solares, por fuerza se puede decir, ¿verdad, Omar? Es posible. Es posible. Entonces, en ese entonces usted va a tener que dar down payment, usted va a ir con los gastos de todo lo que va del proceso de los paneles y con nosotros no. Con nosotros usted no va a pagar nada, no va a pagar ni un centavo. Lo único que tiene que hacer usted es levantar el teléfono, llamar a Elsie Solution al 1-844-445-1311, que usted inicie el proceso de los paneles solares. Váyase con las personas expertas en paneles solares, Omar, porque nosotros nos ha tocado platicar con clientes que se dejan mal informar por el vecino que por el amigo. Entonces, se roba la bendición la persona de no poderlos instalar por mala información de las personas que no son expertas en esto. Nosotros somos personas expertas en paneles solares, así que venga con nosotros. Tiene una duda, tiene preguntas, lo que usted quiera saber, con mucho gusto nosotros le vamos a responder a toda duda que usted tenga. Exactamente. Y si usted es constructor, si usted es de las personas que trabajan en la construcción, estos que andan fabricando casas, estoy seguro que usted sabe de lo que estamos hablando, porque prácticamente las casas nuevas que ya se están construyendo, ya es una ley que todas vienen, si usted se fija, quizás no en todos lados, pero póngale que en un 20% de la población, todas las casas nuevas o los vecindarios nuevos, casi todas esas casas ya traen con su sistema de paneles ya incluidos. Entonces, esto va caminando a pasos agigantados. Es por eso que hay que hacer conciencia que la vida está cambiando y es por eso de que hoy que tenemos la oportunidad de tener un sistema de paneles solares que no nos cuesta un centavo, es el momento ideal. Si usted dueño de casa, si apenas viene sintonizando a este canal, si quiere preguntarse o se pregunta de qué estamos hablando, bueno, permítame presentarme de nuevo. Mi nombre es Omar Lainez, presidente de LC Solution y con Celia Lainez, vicepresidenta de LC Solution, su solución solar. Le estamos brindando a todo aquel dueño de casa que quiera ahorrar en el bill de electricidad, le estamos ofreciendo la oportunidad de que califique o que someta una aplicación para ver si pueda calificar para obtener un sistema de paneles solares que al mismo tiempo, aparte de ahorrar dinero, Celia, le está traiendo mucho beneficio. Le ayuda a incrementar el valor de su propiedad. Le ayuda a arreglar su crédito si lo tiene malo, porque aquí no tiene nada que ver el crédito, sin embargo, le va a ayudar. Lo que queremos, como le decíamos anteriormente, Celia, de que su casa esté bien en todos los aspectos financieros, hablando así, de que no la esté perdiendo, de que no tenga un foreclosure, que no tenga una banca rota, que no tenga una modificación, que no la esté perdiendo. Pero usted va a decir, ah, pues yo hice una modificación, ah, yo saqué o hice algo de lo que Omar mencionó ahorita. Bueno, al decir esto, no quiere decir que ya lo estamos descalificando. Quien lo descalifica prácticamente es el sistema. Dice la oportunidad, no es que le vamos a correr el crédito, simplemente nos dice el sistema si usted califica o no. Puede ser que a lo mejor tuvo una banca rota, y puede ser que el sistema lo pasa, ¿verdad? Entonces, le menciono las reglas que existen, pero a veces esas reglas son tan flexibles que le permiten al consumidor, Celia, tener su propio sistema de paneles solares. Así es. Y usted se ha de preguntar, a decir, yo quiero mis paneles solares, pero yo tengo mi bill de electricidad bien bajito. Ha de estar pensando usted, yo no califico porque yo pago 40, pago 50 dólares, no califico. Pero si usted está pagando su bill bajito de 40, 50, 60 dólares, pongámosle, pero usted no prende los aires acondicionados, usted no prende los aparatos eléctricos, porque le tiene miedo a que le suba el bill de la luz. Mire, puede que sí califique usted. Entonces, vamos a hacer todo lo posible por calificarlo. Y usted quiere sus paneles solares, pero ahora sí para poder ya usar sus aires acondicionados, claro que lo podemos intentar, claro que sí. Así que no quiero que usted me pierda las esperanzas de que usted no va a tener sus paneles solares. Más bien lo que queremos es que usted ahora ya no sufra, calores. Lo que no queremos es que sufra fríos, porque en tiempo de frío, tenemos los calentones también prendidos, exacto, pero calentones eléctricos, y eso sí le gastan bastante energía. Entonces, ahorita le decimos a usted que no tome la decisión de decir, ah, no califiqué porque tengo mi bill bajito. Al contrario, póngale que le quede un bill de 50, 60 dólares, pero usted ya va a usar sus aires acondicionados, ya no se va a abstener de la energía. Entonces, llámenos al 1-844-445-1311. El número de teléfono aparece abajo en su pantalla y usted inicie, anímese, inicie ya el proceso para sus paneles solares. No tenga miedo de decir usted, no puedo, porque hay gente, Omar, que nos dice, nos dice, Celia, pero no califico, o porque yo rento casa, estoy rentando, no es mía la propiedad. Puede hablar con el dueño de la propiedad, y el dueño le puede ayudar a usted a que usted pueda ahorrar en su bill de la luz. Y otra cosa, Celia, es muy importante, queremos recalcarles a todos los dueños de negocios. O sea, si usted es dueño del edificio donde usted tiene sus negocios, o si usted es dueño de algún edificio de apartamentos, tenemos programas comerciales para usted. Si usted es un pastor, es un sacerdote, dueño de alguna iglesia, también califica. Tenemos muchos programas. Si no califica aquí, lo podemos calificar acá. De alguna manera, la oportunidad ahí está. Así que, désela y denos la oportunidad a nosotros de poderle obsequiar este sistema de paneles solares sin costo alguno. Al decir sin costo alguno, Celia, no le estoy diciendo que es gratis, porque luego me llaman y me dicen, oiga, Omar, usted dijo que era gratis. No, estamos diciendo que es sin costo alguno, porque lo que hacemos es que desde que usted llama, le damos la información que usted necesita. Vamos, le tomamos la información que usted necesita, que nos debe de dar, nos da un bill de la luz, hacemos una evaluación de todo lo que necesitamos de usted. Y la persona, porque la persona a veces pregunta, oiga, y por llenarme la aplicación, ¿usted me va a cobrar cuánto me va a cobrar? No, todo esto es sin costo alguno. Todo el proceso es sin costo alguno desde los permisos de la ciudad. Hablando de la ciudad, quiero decirle de que la ciudad es la que autoriza todo esto, Celia. No es porque Omar y Celia Lainez de Elsie Solution quieran ponerle paneles. No, todo esto está controlado por la ciudad donde usted vive, ya sea en la ciudad de Los Ángeles, que vive en la ciudad de Campton, que vive en la ciudad de Long Beach, todas las ciudades tienen sus regulaciones. Entonces, si ellos nos autorizan supervisados a través de la ciudad donde usted vive, entonces nosotros sí le ponemos los paneles. Cuando ya todo está aprobado, el permiso de la ciudad que usted calificó, entonces vienen los técnicos, ya no vamos. Imagínate hasta dónde ha cambiado la tecnología. Hasta hace poco los técnicos iban y se subían al techo a tomar las medidas. Ahora no. Ahora la misma tecnología permite ver su casa desde arriba, desde el satélite y ahí matemáticamente en la computadora le tomamos las medidas a su techo, ordenamos los planos, los mandamos a la ciudad. Cuando la ciudad ya los permitió o les dio el sí, entonces vienen los muchachos y vienen e instalan los paneles. Hasta ahí usted no ha pagado ni un centavo. Cuando viene la ciudad y supervisa sus paneles, que ya dice todo está bien, prenden sus paneles, entonces cuando usted ya se desconecta de su compañía actual y usted sigue pagando su bill mensual, reducido. No sabemos de cuánto porque todas las casas varían, pero reducido y es como que usted está pagando la luz, pero legalmente los paneles pasan a ser parte de su propiedad. Otro beneficio, Celia, que ya teniendo los paneles en su propiedad, estos paneles le ayudan a subir de valor a su casa. Muy sencillo. Así es. Y lo mejor de todo, lo mejor de todo, mire, cuando nosotros vamos a su casa, cuando le pedimos el bill de la luz, ni modo que me diga usted, Celia, me dejaste un bill de la luz de acuerdo a lo que ustedes quisieron o algo. No, por eso nosotros el día que vayamos a su casa, que ya le llevemos la propuesta de cuánto le quedó el bill, nosotros le vamos a llevar un récord de cuánto usted pagó los últimos 12 meses. Y como le dije hace rato a los que nos están viendo, le vamos a decir a usted, mire, usted pagó en el mes de agosto, pagó tanto, septiembre tanto, octubre tanto, le vamos a llevar tanto en kilowatt, tanto en dinero, le vamos a llevar una evaluación de todo y le vamos a decir, usted está viviendo en este momento con 12 paneles, 14 paneles, no lo sabemos porque no conocemos su bill de la luz, cuánto es lo que ha gastado y le vamos a decir, y usted necesita 16 paneles o 20 paneles para que usted pueda vivir y pueda usar sus aires acondicionados. Como te digo, hay gente también que me dice, Celia, yo en un futuro quiero agregar a una propiedad, quiero hacer un cuarto más a mi casa, quiero instalar aires, quiero instalar mi aire central. entonces, si me sube el bill, ¿cómo, qué puedo hacer? Nosotros, cuando usted nos avisa, qué es lo que tiene en un futuro el proyecto que tiene usted, nosotros lo vamos a dejar bien protegido para que usted así pueda ahorrar también en su bill de la luz cuando ya termine usted lo que usted tiene planeado para su casa. Así que es muy sencillo todo el mecanismo, como lo hemos mencionado, Celia, así que le invito para que llame al 1-844-445-1311, es el teléfono que aparece ahí en pantalla, 1-844-445-1311, somos El C-Solution, su solución solar. Tenemos varias compañías con las cuales trabajamos, varios programas para las cuales le podemos ofrecer, en donde usted lo podemos calificar, así de que no pierda esta oportunidad, de ese regalo que está ahí para usted, así de que llámenos al número que está en pantalla, 1-844-445-1311, tenemos diferentes programas, tenemos para usted todo lo que usted necesita, y lo importante que usted tome la decisión ahora, siempre les aconsejamos que hablen como pareja, que hablen con sus familias, que se pongan todos de acuerdo, para que todos estemos en la misma línea, porque es muy importante tomar una sabia decisión, donde, bueno, están viviendo los hijos, están viviendo hermanos, lo que sea, esposos, nietos, lo que sea, pero también existe el problema de que muchas veces las personas mayores dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a vivir esos 20 o 25 años, yo honestamente le digo, ¿sabe qué? No hay que pensar en nosotros, tenemos que pensar en nuestros descendientes, en nuestros hijos, ¿quién se va a quedar con esa deuda? Si el día de mañana falto, dicen las personas mayores, con todo respeto, entonces lo que le decimos, bueno, señor, la persona que quede en su casa, o que a quien se la venda, esta persona va a tener que pagar luz, la pregunta, otra pregunta, este, si yo vendo la casa en un futuro, ¿qué va a pasar con los paneles? Usted en el momento dado, que sus paneles se le pusieron, están registrados bajo la ciudad donde usted vive, entonces, Celia, la persona que va a comprar su casa, la va a tener que comprar con todo y paneles, y así de esa manera, es un dinero o ganancia que usted tiene en el valor de su propiedad, muy sencillo, aquí no hay mucha matemática, es muy importante, simplemente con un bill de la luz y una aplicación firmada por usted, la persona, lo podemos calificar, 1-844-445-1311, 1-844-445-1311, dice la oportunidad, y también, Celia, otra cosa, este, si usted quizá no necesita los paneles, tenemos bonos, ¿no? para las personas. Ah, claro que sí, eso me encanta, porque a veces la persona vive en apartamentos, a veces la persona no es dueño de la casa, y a veces dice la persona, Celia, si yo recomiendo, el C-Solution le tiene bonos para usted también, si usted no recomienda, si su hermano, su papá, su mamá, alguien de la familia que tiene casa y tiene vil alto, y usted no lo recomienda, el C-Solution tiene bonos para usted también, así que, de todas formas, usted gana, gana con bonos, gana ahorrando en su bill de la luz, y otra cosa, antes de que se me olvide comentarle a los que nos están viendo ahorita, se han de preguntar las personas también, Celia, porque es pregunta que a mí me hacen a veces los clientes cuando nos llaman a la oficina, me dicen, Celia, ¿pero qué pasa con los paneles? ¿están asegurados? ¿lo tengo que agregar a la aseguranza de mi casa? Nosotros, le puedo decir que están asegurados por la compañía, temblor, terremoto, huracán, lo que pase con los paneles es responsabilidad de nosotros, si usted está a los cinco años, los cinco años están asegurados, si los 10, 15, 20, 25, 30, 30, 30 años, ¿verdad? que no tenga pendiente porque están monitoreados por la compañía, cualquier cosita que falle el panel en su casa, rápido van a llegar a su casa a arreglarlo, así que no hay excusas, no hay dudas, llámenos al 1-844-445-1311, está en el tiempo, en el momento perfecto para que usted pueda instalar sus paneles solares sin costo alguno. Exactamente, así de que hay mucho que ganar, poco que perder con el C-Solution y los diferentes programas que tenemos. Se nos va el tiempo rapidísimo, Celia, quería también comentarles que el C-Solution tiene un programa para los patios, de las casas, si usted quiere ver su casa con los paneles que se ven bien bonitos y ver su casa con una grama artificial o todo lo que podamos agregar, usted puede ver en pantalla fotos, imágenes de las casas en las cuales hemos dejado el patio lindísimo y también con los paneles instalados, así que también quiere participar, ya sea solamente en los paneles o quiere participar en ambos programas, tenemos todo para usted, así que llámenos al 1-844-445-1311, embellezca su casa con unos paneles solares ahorrando mucho dinero, ayudando al medio ambiente y también evitando ya gastar mucha agua regando el jardín de su casa, ve como todo se conjuga, entonces es por eso que el programa es ecológico y en realidad es lo que tenemos para usted. Si usted quiere su casa con paneles o solamente con paneles, lo tenemos para usted. Si usted quiere su casa con paneles y también con sacate artificial, así como están las fotos, nosotros se lo podemos brindar, sería. Y tenemos testimonios, tomar fotos de testimonios donde la gente ya ha tenido sus paneles solares, donde están felices, están contentos, ya están ahorrando en su bill de la luz, así que haga realidad su sueño, llámenos al 1-844-445-1311 y empiece a ahorrar en su bill de electricidad. Bueno, lamentablemente el tiempo ya se nos fue, quiero agradecerle de antemano a ti Celia en especial, gracias por tu colaboración y también a usted, y también a usted televidente que nos está sintonizando en esta ocasión, a través de este canal le agradecemos mucho su sintonía y por supuesto su apoyo, le invito para que llame al 1-844-445-1311. Celia, de nuevo muchas gracias. Gracias Omar, a ti y esperamos su llamada, ok, al 1-844-445-1311. Recuerde que somos LC Solutions, su solución solar, la compañía que le puede brindar el sistema de paneles solares sin costo alguno para usted, obteniendo muchos incentivos, obteniendo beneficios, 1-844-445-1311. Recuerde, somos Omar y Celia Lainez, de LC Solutions, su solución solar, 1-844-445-1311.